Hola chicos, soy WillD16, un futuro pro player como muchos de ustedes y el día de hoy les voy a dar los mejores tips y consejos para que en este capítulo número 4 de Fortnite puedan ser los mejores disparando con escopetas para que puedan mejorar mucho con su puntería con la escopeta puedan ganar muchos más enfrentamientos en este nuevo capítulo de Fortnite porque como sabrán, las sensibilidades, las mecánicas, las escopetas, todo ha cambiado un poco así que es importante mejorar, practicar, para así convertirnos en los mejores y poder ganar nuestras peleas espero que te sirvan estos consejos, que te sirvan estos tips y que los apliques de verdad mi intención siempre es ayudarte, así que antes de comenzar recuerda colocar mi código WILLD16 en la tienda de Fortnite para ayudarme a mi como creador de contenido, para que siga trayendo muchos más videos y de mejor calidad para ti y ahora si, comencemos bueno gente, como primer paso, lo primero que deben tener en cuenta es que escopeta nos funciona mejor a nosotros no podemos jugar con cualquier escopeta ya que hay algunas con las cuales nos acostumbramos más fácil a disparar o con las cuales se adaptan más fácil a nuestro estilo de juego yo por lo menos, cuando estaba la corredera, me gustaba usar la corredera pero llegó un momento en el que mi juego no era lo suficientemente rápido como para usarla así que empecé a usar la táctica que me permitía hacer más disparos en menos tiempo y así poder aprovechar la escopeta para ayudarme a mejorar, ayudarme a jugar bien así que en este nuevo capítulo han entrado dos nuevas escopetas que son las que van a ver a continuación la primera escopeta, la que tenemos aquí, es la escopeta automática experta que vendría siendo una escopeta táctica a la cual, si le dejamos presionado el botón va a seguir disparando o si lo hundimos varias veces va a disparar igualmente mucho más rápido también tenemos la otra nueva escopeta que vendría siendo la escopeta atronadora ¿de quién consiste esta escopeta? esta escopeta vendría siendo como una corredera solo que dispara dos tiros cada vez que tú disparas por lo menos yo disparo aquí como pueden ver ahí, se me gastaron dos de las balas que tenía no de a una, sino de a dos entonces, ¿cuál es la diferencia? para que así ustedes puedan elegir cuál les gusta más esta escopeta, la atronadora, quita mucha más vida si pegas en el cuerpo y con todos los perdigones por ejemplo, quita 119 la escopeta legendaria pero, tiene una falencia, la cual es la cadencia de tiro la velocidad con la que dispara es mucho más lenta y además de eso, si dejo hundido el botón no vuelve a disparar me toca seguirlo hundiendo así que esta escopeta vendría bien para aquellos que tienen buena puntería y usan subfusiles o rifles también para aquellos que tienen buen pin porque por lo menos estas escopetas, en mi caso, yo tengo mal pin y además de eso, juego en Play 4 con pocos FPS así que, cuando yo disparo se me hace muy lento cambiar de una al subfusil o también cuando disparo hay veces que la Play me da lag y entonces la bala, según el juego, nunca sale o sale tarde así que por eso, para mí para mí, en mi caso, porque tengo mal el juego mal el pin y demás también mi puntería a veces fallo y entonces, si tú fallas con esta va a demorar mucho en volver a disparar y luego tenemos ya la escopeta automática experta esta, por lo menos, quita 94 de daño al cuerpo es menos que la otra pero, la cadencia de tiro es de 1.4 o sea que dispara mucho más rápido que la otra, como pueden ver aquí ¿qué pasa? que si esta quita 94 menos que la otra, pero dispara más rápido puedo pegarle 3 tiros de 94 mucho más rápido que pegarle 2 al enemigo de 100 así que, es algo que yo hago en mi mente una comparación para así elegir la mejor escopeta o la que más se adapte a mi estilo de juego o a las condiciones de juego que yo tengo así que, es hora de que tú elijas cuál escopeta es la mejor que las pruebes y así vayas viendo mientras mejores tu puntería puedes cambiar a una o a la otra por lo menos las tácticas son más para la gente que falla muchos tiros así que, tiene más oportunidades de disparar pero esta, que quita muchísimo a la cabeza porque a la cabeza llega a quitar 190 180 la cual dejas al enemigo a un toque y lo puedes eliminar de un tiro así que, si tienes buena puntería esta va a ser perfecta para ti porque te va a ayudar a ganar muchos enfrentamientos ahora gente lo siguiente es la sensibilidad para mejorar con tu escopeta debes venirte aquí a la sensibilidad y tener una sensibilidad perfecta la sensibilidad que se adapte mejor a ti por lo menos yo mi sensibilidad en horizontal porque la sensibilidad de vista en horizontal es la sensibilidad de la escopeta ¿si? esta es la sensibilidad horizontal de vista como pueden ver aquí esta es pero, si yo apunto ya la sensibilidad cambia y se vuelve un poco más lenta nosotros nunca apuntamos con la escopeta así que, la que usamos es esta oye, oye baby you recuerda que puedes suscribirte al canal si baja dale al botón rojo y suscríbete activa la campanita por cierto espero que estés disfrutando del video es mi intención entretenerte si no te pierdas ninguno de los siguientes días que voy a subir así que recuerda suscribirte por favor y bueno continúa viendo bebé continúa ahora, lo que tienen que hacer y lo que yo les recomiendo que son las sensibilidades que les he dado en algunos que otros videos del canal que si quieren pueden entrar a descubrirlos porque les dejé la mejor configuración para el capítulo 4 se las dejé en el canal así que pueden irla a ver pero aquí lo que yo les recomiendo es que se lo pongan en 40 y 40 yo por lo menos lo tengo en 31 y 31 porque esa es la sensibilidad que me sirve a mí entonces se lo ponen en 40 y 40 y lo que hacen es empezar a probar y por lo menos aquí ahorita lo siento súper rápido porque yo no estoy acostumbrado a una sensibilidad tan alta pero ustedes se lo ponen en 40 y 40 y empiezan a probar una pared aquí abren una ventana y lo que pueden hacer es empezar a hacer flicks giran hacia un lado y disparan por dentro de la ventana si lo hacen bien o si lo hacen así y se pasan o se les va la mira hacia arriba o se les marean mucho lo que hacen es bajarse un poco la sensibilidad y ahora si hacen lo mismo pero van muy lentos que vienen aquí y le pegan antes de llegar a la ventana se la tienen que subir un poco porque la tendrían muy lenta para ustedes y también para su control así que esta es la forma de encontrar la sensibilidad perfecta en horizontal y vertical pero de la vista para hacerla en vertical lo que vienen haciendo es bajar y subir y disparar hacia adentro ven ahí por lo menos la siento muy lenta y lo que podría hacer es subirla un poco pero como la tengo en 40 no la voy a subir más porque la verdad es bastante alta para mí y de esta manera es como encontrarían su sensibilidad perfecta otra cosa importante es que yo les recomendaría que tuvieran todos los potenciadores en cero y también para esto de la sensibilidad es que se la pongan en lineal o en exponencial la que ustedes prefieren lineal potencia más lo que vendría siendo o sea te da mucha más ayuda a la hora de disparar con la escopeta y lineal te ayuda mucho más a la hora de disparar con los rifles pero tú puedes ir probando una que otra jugando box fight que es en el modo de juego que más se usa la escopeta para así poder probar cuál de las dos se adapta más a ti y te funciona más yo me la voy a dejar en conexión porque la verdad me da igual una que otra ahora otro consejo muy importante es el disparar o cómo disparar después de hacer un eddy es algo muy importante que los va a ayudar a mejorar mucho su puntería con la escopeta ¿a qué me refiero con esto? pues que cuando tú vas boxeando a alguien tú vas construyendo muchas cosas y entonces a la hora de boxear a alguien digamos que lo boxee a quien esté en el cubo de aquí enfrente pues para yo poderle disparar tengo que editar esta pared de aquí tengo que editarla así que al editarla tengo que editarla de una manera en la cual mi escopeta quede lo más cerca posible de la cabeza del enemigo ¿a qué me refiero con esto? vengamos acá para mostrarles un poco cómo va esto digamos el enemigo está aquí detrás así que si yo edito de esta manera la pared voy a quedar apuntando hacia los pies del enemigo pero si yo lo que hago es el mismo edit pero de esta manera lo que va a pasar es que voy a estar mucho más cerca de la cabeza del enemigo el cual estaría aquí justo enfrente de mí ahora digamos que vamos a editar el cuadrado pues lo editamos de abajo hacia arriba para así al terminar de editar quedar lo más cerca posible de la cabeza del enemigo si editamos el cuadrado de esta manera lo que vamos a hacer what the fuck bro me estoy mareando de verdad aquí vamos a quedar mirando a sus pies así que lo mejor que podemos hacer por lo menos yo siempre edito así y lo que pasa es que quedo mirando hacia abajo entonces lo que tengo que hacer es editar de arriba de abajo hacia arriba y así quedo mirando hacia la cabeza del enemigo también otra cosa importante recuerden que la mira de pornein la tenemos sobre nuestro hombro derecho así que si editamos esta ventana y queremos dispararle a un enemigo que está detrás no podemos dispararle desde aquí ¿por qué? porque estoy asomado yo no lo puedo ver como pueden ver le pego a la pared pero él a mí si me ve porque soy totalmente asomado por la ventana así que algo importante que deben tener en cuenta es apuntar siempre teniendo eh estando cubriendo tienen que asegurarse siempre de estar cubiertos por una construcción porque por lo menos aquí estoy cubierto el enemigo que está aquí detrás no me ve pero yo si le puedo disparar como pueden ver aquí o si me llega a dar un tiro me va a pegar muy poquito porque lo que se me ve es muy poco en cambio yo a él lo estoy viendo completamente eso lo deben tener en cuenta también aplica a la hora de hacer el dorito de aquí que este lo hacemos para poder ganarles el hombro derecho lo que hacemos es disparamos y nos agachamos disparamos el hombro y nos escondemos o disparamos desde la suba hacia abajo de esta manera pues vamos a ganarle el hombro siempre y vamos a apuntar más fácil a la cabeza del enemigo ok gente como siguiente punto quiero recomendarles este mapa para que practiquen su puntería pueden ver el código está apareciendo en pantalla lo que pueden hacer es pausar el video escribirlo en un papel tomarle captura o lo que sea para que vengan a este mapa a practicar su puntería con las escopetas a que me refiero en este mapa lo que vamos a hacer es editar varias veces vaya a ver que quita más vida y como pueden ver vamos a entrar a estos túneles los cuales traen ediciones diferentes métodos de edición diferentes aquí lo que vamos a hacer es editar esto vamos a poner aquí el cono vamos a editar lo demás vamos a encerrar al enemigo y entonces aquí vamos a practicar nuestra puntería después de hacer un edit y esto nos sirve demasiado porque así vamos a practicar nuestros edit y además la puntería para que cuando boxeemos a un enemigo podamos darle los tiros como tenemos que dárselos así que les recomiendo este mapa de verdad vengan y pruébenlo practiquenlo yo siempre lo practicaba cada vez que jugaba lo practicaba de a tres veces si lo hacía completo una vez lo hacía completo otra vez y así sucesivamente así que vengan y practiquenlo que se los recomiendo este es para que practiquen su puntería sus tiros después de hacer una edición después de hacer una construcción bueno gente y el siguiente mapa que les recomiendo para practicar su puntería con la escopeta es este mapa este mapa se llama I'm Duel Map aquí lo que vamos a hacer es practicar en este mapa lo que hacemos es agarrar armas que no sé por qué no me spawnearon las armas pero nos metemos en algunos de estos de estas puertas las cuales vendrían siendo la vida que tendríamos y en este mapa consiste en que nos metemos en una de estas grietas en estas grietas pues lo que vendría siendo es como una simulación de un escenario de pelea y en el cual lo único que vas a poder hacer es disparar y disparar sin construir así que aquí vas a practicar mucho tu puntería ya sea con los subfusiles o con las escopetas tú eliges el arma que quieres tú eliges la vida que quieres y así peleas con tus amigos y también hay un modo en el cual puedes jugar con gente random si no tienes amigos como yo ok otro consejo muy importante que les voy a dar es alinear su tiro cuando boxen a un enemigo cuando le vayan a disparar a un enemigo dediquen unos pocos segundos unos pocos milisegundos a alinear su tiro no solo disparen por disparar o intenten dar un flick muy loco recuerden que estamos en control o que estamos en play o que tal vez nuestro pc va muy lento o que apenas estamos aprendiendo así que alineen bien su tiro porque si dedican unos pocos segundos un poco tiempo a alinear bien el tiro pueden asegurar el tiro y además de eso dar bastante daño quitarle bastante daño al enemigo el cual los va a ayudar a ganar la pelea más fácilmente en cambio si disparan instantáneamente editan o apenas se les meten al cubo o apenas lo tienen enfrente si disparan así en el momento puede que le den una pierna en un brazo puede que fallen el tiro y así así que ese es el consejo que les doy alineen un poco el tiro y otra cosa y muy importante es apuntar antes de disparar cuando se puede apuntar antes de disparar cuando tengas tiempo de hacerlo digamos si estás en un late y viene pasando alguien por el lado tuyo lo que haces es apuntarle para poder darle la mayor cantidad de daño posible también si lo estás viendo por una ventana pegarle un escopetazo bien pegado en la cabeza porque digamos el enemigo está quieto ni siquiera te ha visto para que le vas a disparar tan rápido para que vas a hacer un flick muy bruto si lo único que puedes hacer es acercarte lentamente apuntarle darle en la cabeza y quitarle mucho daño además si tienes compañeros de equipo van a poder eliminarlo dándole dos escopetazos a la vez así que tengan eso en cuenta y bueno gente como todo lo bueno llega a su final acá llega el fin de este gran video espero te haya gustado espero que te haya servido en algo que de verdad mi intención es ayudarte siempre así que suscríbete y activa la campanita porque subo tres videos a la semana y es mucho contenido que no te puedes perder este capítulo 4 viene con muchas sorpresas muchas cosas nuevas que aprender así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nada recuerda seguirme en Twitch donde hago directo todos los días así que ve de una vez para que no te los pierdas para que puedas jugar las partidas privadas conmigo torneos y demás así que si estás en el chat vas a poder jugar conmigo así que ve a seguirme de una vez a Twitch y no te pierdas el siguiente directo que tal vez esté en directo ahora mismo sígueme en Instagram en el cual estoy posando como Severo Modelo ahí puedes ir y decir ay Wilti que sexy hermano también respondo todas las preguntas que me hacen por ahí todo lo que me escriben todos los mensajes que me mandan lo respondo así que muchas gracias por estar viendo el video recuerda usar mi código y bueno nos vemos en el siguiente bye bye adiós de noche a la playa turn 86 ella dice sigue sigue no frenes en su ipad city pop japonés noche de tormenta juega que sin es sin es no le sirve dice nex dice nex pero se derrite cuando siente motores motores esa dicta a los carros veloces veloces el paro la doy del otro de la vez de noche a la playa turn 86 ella dice sigue sigue no frenes en su